Este amor apasionado A toda la locura, puedo volver Volviendo a la locura Y aunque todo me fortuna Seguiré Nos dejamos hace tiempo Pero me encuentro el momento Me tendré Tú tenías mucha razón Y hago caso a mi corazón Y me vuelvo por volver ¿Cómo dice? Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Quedaré hasta donde estés Luz de perder Luz de perder Quiero volver 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 Luz de perder Luz de perder ¿Cómo dice? Y volver Y volver Y volver 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!